Bueno, afrontamos la recta final de este espacio informativo, un informativo que en torno a hora y media, ayer nos fuimos casi a dos horas, cada día pues os vamos a ir llevando en directo a las 12 de la mañana lo que está sucediendo en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, luego lo pueden ver a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, la última hora, como decimos, de nuestra comarca, toda la información y todo lo que acontece por este rinconcito del mundo, lo hacemos dada la situación, dado cómo se encuentra el tema de la pandemia, pues nos veíamos que había momentos en que llegábamos tarde siempre, porque bueno, las noticias se producen cuando se producen y nos gusta contarlas en el momento, vemos también que la situación pues estaba complicando mucho en municipios y esto genera también mucha ansiedad y demás, porque bueno, hay cierto miedo, ilógico miedo, pero luego además, confusión, por eso que estábamos diciendo, porque mi pueblo ha alcanzado los mil, ¿cuándo me cierran?, ¿cuándo no me cierran?, mucha gente que nos escribía por privado, que nos escribe por privado en las redes preguntando estas cosas, mira cómo, vamos a hacer una información general en la que intentemos ir dando a conocer estos datos y aclarando todas estas cuestiones y poniéndolas encima de la mesa, sin dejar de vista pues otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad, hoy por ejemplo hemos hablado de mucha actualidad en Villalanga del Rosario, de actuaciones, de cosas que poner en marcha, actuaciones me refiero a obras, que es lo que hay hoy en día, pero también hemos hablado en arcos de un convenio como por ejemplo el de Aqualia, o sea, tenemos cosas relacionadas con convenios que para quien haya llegado ahora, la ayuda de 15.000 euros para familias que no pueden pagar el agua, el convenio, pero digo, cosas que no sólo hablamos de COVID, no sólo hablamos de estos datos, de hecho estamos deseando dejar de hablar del COVID, que esta maldita palabra desaparezca de nuestro vocabulario, pero vamos ampliando y vamos hablando de toda la información que nos llega de la comarca de la sierra. Vamos a ver en este momento, a las 1 y 20 minutos, cómo se encuentra el otro rinconcito de nuestra comarca, gracias a la colaboración de la provincia de Cádiz.com que nos ofrece estas imágenes de web, webcam, sobre en directo, en Olvera, esa es la situación ahora mismo, o sea, soleado, fíjense, está muy cerquita de Algodonales, pero Algodonales estaba con mucha niebla y Olvera, pues jornada soleada, entre 9 y 19 grados de temperatura se esperan hoy allí. Podría llegar niebla, pero a partir de las 6 de la tarde, para esta tarde noche ya podría tener algo de niebla, Olvera, según la EMED, y la lluvia para el fin de semana. Ese parece que es una tónica predominante, pero yo no lo voy a contar, vamos a dejar a lo largo de este informativo que nos lo cuenten también quienes saben de esto, que son los de la EMED. Por cierto, aprovecho porque hay mucha gente, sobre todo relacionada con el mundo del campo, que nos dice, me gusta que me deis la información del tiempo, vamos a contar con la información de tiempo a diario, como hacíamos en los informativos normales y habituales, en este espacio también vamos a contar con eso. Pero como os digo, no solo queremos hacer algo monotemático, es verdad que el COVID copa a día de hoy nuestra gran parte de nuestra programación, es lógico, pero no vamos a hablar solo de COVID. Y un ejemplo de ello es la información que ahora vamos a traer, en la que un portavoz de AIPRO, en este caso Leopoldo Pérez, pues nos daba a conocer, por ejemplo, las iniciativas que a principio de esta semana su formación había llevado al Pleno Municipal y que se trataba de darle visibilidad a los problemas de los vecinos. Pedían más participación en el municipio y vamos a escuchar a Leopoldo Pérez. Venga, bien, pues como siempre dar las gracias por acudir a la convocatoria semanal de AIPRO. Yo voy a empezar comentando brevemente las dos cuestiones que llevamos al último pleno, que se celebró el lunes, y vamos a ver también cómo nos agradece nuestro equipo de Gobierno nuestra colaboración para hacerles llegar las cuestiones que les preocupan a los ciudadanos y que ellos no les atienden y que no les hacen caso. Llevamos, en primer lugar, la colocación de resaltos para limitar la velocidad en la calle Venezuela, o por lo menos que tomen medidas disuasorias porque los vecinos están bien preocupados por la velocidad que cogen los vehículos en esa calle. Una calle que la arreglamos nosotros en nuestra época, que quedó estupendamente y, claro, los vehículos se dejan ir un poco más de lo que a los vecinos y lo que se debería de hacer. Queremos evitar accidentes porque los vecinos están muy preocupados. Han ido varias veces al ayuntamiento con más de 150 firmas para hacerles llegar su preocupación y, hasta ahora, pues la callada por respuesta y no les atienden como debería de ser. También llevamos el arreglo de la calle Pérez Mayolín, una calle situada en el Cómpeda, que está en unas condiciones lamentables, que provoca humedades en las casas de esa calle y que, de alguna manera, pues la verdad supone un riesgo, un peligro también para los mismos vecinos porque hay caídas, personas mayores que tienen que andar con mucha dificultad y, de la misma manera, han ido varias veces a hablar con el alcalde para hacerle llegar esta situación. Nosotros hace un par de años lo llevamos también al pleno para hacer ver al equipo de gobierno la necesidad de arreglar esta calle, que aunque está un poco escondida, pero es una calle más de nuestro pueblo, una calle que está en una zona turística por excelencia y una calle que se merece el mismo respeto y el mismo trato que cualquier otra. Bueno, pues a pesar de esta disposición nuestra a colaborar, a hacerles llegar las demandas de los vecinos, que después dicen que no colaboramos con ellos, que solamente criticamos, bueno, pues ahí está una aportación de AIPRO para hacerles llegar y para hacer visibles los problemas que tienen nuestros ciudadanos. Bueno, pues dicen que esto nosotros no tenemos que hacerlo, que son los vecinos los que tienen que insistir hasta que se les atienda y se les arregle las situaciones que piden. A nosotros no nos van a dar lecciones de cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos muy claro el lugar en el que nos encontramos y tenemos la obligación de atender a los vecinos y de hacerles llegar al equipo de gobierno las situaciones que nos planteen. Lo que tienen que hacer ellos es atender las demandas de los vecinos, arreglarles los problemas que los vecinos tienen y, si no, explicarles el por qué se pueden o el por qué no se pueden hacer las cosas. Nosotros vamos a seguir haciendo visibles los problemas que nos planteen nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, y hacérselos llegar al equipo de gobierno para que actúen de una vez por todas. Es lo que estamos haciendo. Ya lo hicimos con la casa que tiene humedades en el portichuelo, que se está arreglando. Empezó la obra hace unos días. Una satisfacción para nosotros el ver que, al visualizar este problema, parece que es cuando les duele y parece que es cuando actúan. También estuvimos en la barriada de Juan Carlos I, con la familia con tres niños que le iban a desahuciar. Estamos haciendo un seguimiento del problema y esperemos que todo se quede en nada. También hay una familia en la calle Cuna con humedades, en una vivienda social, que también están hartos de ir al ayuntamiento, de hablar con el alcalde y de plantearle el problema, y que lo único que han hecho ha sido bloquearles el WhatsApp para que no los molesten más. Yo creo que no es manera de atender a los vecinos. Y también nos hemos hecho eco de los problemas de la verbena. Están jugando con más de 200 familias de nuestro pueblo y no vamos a consentirlo. Así que nosotros pedimos a los ciudadanos que nos hagan llegar los problemas y necesidades que tengan y que este equipo de gobierno no las atienda en la seguridad de que nosotros vamos a visualizar sus problemas, vamos a trasladarlos donde correspondan y vamos a preocuparnos de que los vecinos están debidamente atendidos, que es lo que tiene que hacer un gobierno responsable, un gobierno con ganas de trabajar y un gobierno que lo que le importe son los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues ahí nos hacíamos eco de estas denuncias por parte de Alternativa Independiente Progresista y de esa petición al resto de vecinos de hacerse eco de sus problemas. Las denuncias vienen a decir que el equipo de gobierno no atiende esas peticiones de los vecinos. Vamos ahora a ver las previsiones del tiempo. Hemos estado yendo a cada pueblo para ver cómo estaba en ese momento cada pueblo. Y yo os iba dando algunos datos ya de lo que se puede avecinar más o menos y de temperatura. Pero siempre es bueno escuchar lo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología para estos días y que así, como digo, incluso muchas personas relacionadas con el mundo del campo, de la agricultura, nos lo piden, nos lo dicen. Oye, que me viene muy bien saber qué va a pasar en la comarca en cuanto al tiempo. Pues vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Llega la décima borrasca de la temporada, la quinta de este mes de enero. Ahí la tenemos, Justín. Durante las próximas horas se nos va a dejar precipitaciones entrando por el noroeste peninsular, también rachas de viento muy fuerte y temporal marítimo. Un viento que va a ir arreciando durante las próximas horas. Comenzará soplando con intensidad, especialmente ahí ven cómo cambian esos colores en Galicia, Asturias y el Cantábrico y conforme avancen las horas se irá arreciando también en amplios puntos de la península y de las Islas Baleares. Rachas de los 70 a los 90 kilómetros hora en zonas de montaña del interior, también del este. Pueden superar esas rachas los 100 kilómetros hora en el área del Cantábrico con temporal marítimo también o las de los 3 a los 4 metros, especialmente en las Islas Baleares, Litoral Oriental Andaluz y en Melilla. Una nubosidad que también va a ir a más durante las próximas horas con ese frente asociado a la borrasca Justín que nos va a dejar cielos cubiertos y precipitaciones ahí ven entrando por el noroeste de nuestro territorio. Bueno, este viernes amanecíamos una jornada más con nubes bajas y algunas nieblas matinales. Durante lo que resta de jornada de cara a esta segunda mitad del día tendremos cielos cubiertos, especialmente por el noroeste peninsular. Esas precipitaciones van a comenzar a asomarse por Galicia y hacia el final del día ya podrían ser localmente fuertes y persistentes. En el resto de la península de Baleares se predominan los intervalos de nubes medias y altas y en las Canarias jornada apacible con cielos despejados y baja probabilidad de cálimas. En cuanto a las temperaturas, continúan bastante altas para la época del año en la que nos encontramos y especialmente en el Mediterráneo. Fíjense, por ejemplo, en esos 28 grados de máxima de Murcia, 26 en Valencia o los 27 grados de máxima en Málaga. De Cádara al sábado. Sábado por la mañana, pues bien, este es el panorama con precipitaciones prácticamente generalizadas en amplias zonas de la península. Unas lluvias que podrán ser abundantes, localmente fuertes, persistentes, incluso con tormenta en Galicia, zonas del Cantábrico y de los Pirineos. En cuanto a las Canarias, jornada algo más estable con algunos intervalos en las islas montañosas y baja probabilidad de calima. Una calima que de cara a la segunda mitad de la jornada irá desapareciendo y nos quedarán tan solo esos intervalos en las islas montañosas. En la península seguirán las precipitaciones fuertes especialmente en la mitad norte peninsular, Par, Pirineos, Cantábrico, Galicia. En el resto se irán debilitando conforme avancen las horas y esperamos que no lleguen al área del Mediterráneo. Aquí serán poco probables. Eso sí, la cota de nieve descenderá conforme avancen las horas. Por la tarde se quedará en el umbral de los 1.300 metros de altitud y los 1.500 metros. Las temperaturas ya empezarán a descender y bajarán de forma generalizada en toda España. Unos descensos de los termómetros notables especialmente en el interior peninsular, sur de Aragón, zonas del sur y sureste peninsular. Nos quedaremos con máximas que rozarán por ejemplo los 22 grados en Valencia, 19 en Barcelona, 17 en Zaragoza, 14 en Oviedo. En el sur nos quedaremos con esos 20 de Sevilla, 18 en Palma y en las Islas Canarias con los 23 de máxima en Las Palmas. Mucha precaución durante las próximas horas con ese viento intenso. También las lluvias abundantes. Y ya saben, si quieren ampliar toda esta información meteorológica, consulten nuestra web de EMET. Bueno, pues con esta información del tiempo completa que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología, alcanzamos la una y media de la tarde en este directo, en estas noticias en directo, en la comarca de la Sierra de Cádiz. Por nuestra parte, esto es todo por hoy. Volveremos con más información la semana próxima, a partir del próximo lunes. Recuerden, tres citas diarias, bueno, cuatro porque hay una redifusión en la mañana del día siguiente, pero bueno, tres citas diarias desde las 12 de la mañana. Estamos en directo, a las 3 de la tarde nos pueden volver a ver y a las 9 de la noche llevando la información de la comarca hasta sus hogares. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar ahí y por apoyarnos en estos momentos tan complicados en los que, bueno, a uno le gusta saber que al otro lado del cristal, desde el que os hablamos, pues hay alguien. Así que muchas gracias por sus numerosas muestras de cariño, también por sus críticas, que asumimos perfectamente. Lo que nos gusta es que la televisión esté viva y que sea parte de vosotros. Gracias por su atención. Volveremos el próximo lunes. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!